El presidente de Bancos, Cristian Cruz, ratificó que el país cuenta con un estado financiero sólido que garantiza estabilidad económica. Este anuncio lo efectuó durante su comparecencia a la Asamblea Nacional. Ha existido un incremento del nivel de activos en más de 2.300 millones de dólares en el sector. Adicionalmente a eso, un indicador que es importante es el incremento de la utilidad. Al primer trimestre del 2014, la banca privada había hecho una utilidad de 70 millones de dólares. Y podemos ver cómo en el primer trimestre del 2015, esa utilidad ha aumentado a 79 millones de dólares.